Venga mi gente que ya es viernes y los viernes estamos muy activos como debe de ser gente como debe de ser Estamos muy activos, muy fuertes, muy on fire ¿vale? Porque nuevo live session que no lo había hecho nunca solo con casa parlante Duki ¿vale? ha dicho voy a plantar mis huevos con goteo ¿vale? Porque es la mejor canción para mi que ha sacado junto a rostar y dos o tres más, no hay más Entonces se estrenó hace 16 horas, yo chavales de verdad si os mola este vídeo agradezco ese like Que lo compartáis con vuestros colegas si os gusta goteo ¿vale? Básicamente si os gusta goteo que os compartáis el vídeo como siempre tenéis el link de tanto Bueno del vídeo que voy a reaccionar está siempre en el link abajo ¿vale? Y nada chavales ya sabéis que están todas mis redes sociales, el disco, la tienda de ropa, todo abajo ¿vale chavales? Y nada chavales vamos a reaccionar a esto, yo no sé que va a pasar, me duele en la mente ¿Cómo lo puedo hacer? porque puede ser un estilo, he oído por historias que puede ser un estilo como el de Babi ¿vale? Como el que hacía la especie de sesión que también hizo Babi ¿vale? Con dos o tres canciones suyas que estaban tremendamente chetas ¿vale? Pero vamos a ver que sale de esto ¿vale? vamos a verlo Oye que mientras que tal y cual, si os podéis suscribir y le dais al like y activáis la campanita Es una cosa que la verdad está ahí ¿sabes? y tú le puedes dar ¿eh? un saludito ¡Vamos allá! Es que es como, vale ok, no sé, en serio chavales, o sea que cojones, esto es un fucking violín No sé cómo van a hacer el beat, así como, sí, instrumental ¿vale? porque solo va a ser instrumental, solo va a tener violines, piano, guitarra, supongo Supongo que será de ese estilo ¿vale? de ese palo, pero puede cebarme mucho ¿eh? o sea, ojito que se puede venir una reacción bastante cocha Lo va a hacer Lo va a hacer y me diréis, eres re exagerado, la concha de tu madre, levántate, trabaja, pero lo va a hacer Lo va a hacer, o sea, habéis visto cómo inicia el beat, o sea, es que el beat va solo con violines, tío Vamos a ver, vamos a ver, relájense los pezones Vale Lleva un pelín de autotune, ¿vale? lleva un pelín de autotune en sí, pero es un estilo como casaparlante, o sea, es un estilo literalmente de darle fuerte, o sea, petarlo, pegarlo fuerte Pero lo que noto raro, es que claro, me falta beat, o sea, me falta beat, va subiendo poquito a poquito, pero me falta beat, yo creo que este hombre va a reventar O sea, tiene que entrar algo fuerte, ¿vale? porque va con violines, sí, va con instrumentos que son muy aguditos, hay poquito, tiene que entrar un bajo o algo Tiene que entrar un bajo, si no, no sé La concha de tu hermana plácida Eh, no sé No sé en qué mundo vamos a vivir, no sé por qué existe, yo que sé, los mandos, no sé por qué existe un peine Generalmente me he roto Cuando ha subido el tono, ¿vale? porque iba Lleva un montón de tiempos en la canción, pues todavía no he aprendido las letras Bueno, cuando ha ido, con el inicio este siempre hace súper, iba para arriba, ha ido muy tranquilito con el tono ahí Y luego cuando ha entrado, o sea, cuando ha entrado el estribillo, se ha elevado un montonazo y nos ha roto a todos el orto O sea, vaya, vaya pedazo de bicho, tío, qué guapo Al videoclip le han hecho algo, en plan, se ve como raro, se ve bien pero raro Es que como que Duque tenía la boca negra, que se ha comido un carbón Eh, es minero ahora Y hay que ser minero Que feeling, coño Que feeling, me vienen muchos, muchos sentimientos, tío, al escuchar esta mierda Parece que es muy armónica, muy tranquilamente y orgánica, sin nada, ¿vale? sin nada Pero tiene muchas cosas detrás O sea, tiene mucha mierda detrás Y esta canción me ha alegrado bastante mañana No estoy hablando de cuando ahora empecé el colegio, que nos venimos todos abajo Y prefieren ponerte, a tirarte, ¿no? Te tiras por ahí, tú lo primero que veas te tiras, ¿no? Pues no, yo digo en vacaciones, yo qué sé, estaba con la típica de, ¿y qué hago yo con mi vida? Y esta mierda es que hace mucho, tío Esta mierda hace mucho O sea, realmente no pensamos cuando vemos estas cositas Lo que llevan detrás ellos O sea, el searón para Lola, cositas de esas, ¿sabes? Que quedan pinceladas Y habéis visto el fucking cuadro que está detrás Que es como la miniatura, ¿vale? Pero es que está pintado de verdad O sea, ¿dónde se ha llevado ese cuadro Duque? Y se le han quedado ellos Bailamos Rumbeamos Que llevan fucking flautas Que llevan flautas, gente Que llevan flautas, o sea Bueno, eso no es flauta Es una flauta travesera, como se llame esa mierda Pero que llevan muchas cosas instrumentales Que no se esperan en esta canción, ¿vale? Que esta canción es súper para producción Venga, meterle cuatro bajos, no sé cuánto Y ya está Pero es que aquí hay flautas, violines Guitarra eléctrica, guitarra Creo que también he visto Pero hay una normal Batería Bueno, batería normal Violines, creo que ya he dicho No sé Gente Una completa orquesta para cantar goteo O sea Suelta tu nepe sobre la mesa y di Alí babá y los 40 ladrones Es dura Es dura, es dura O sea Buah Está guapa Está muy guapa Tío Está muy guapa Es para oírla más veces O sea Comparto totalmente el link aquí abajo De verdad Y a verla así Sin micareto Si queréis luego Pero es para escucharla mucho O sea Es que los subidos Se nota muchísimo cuando va a la canción lineal Que además lo hace muy bien la orquesta La orquesta la acompaña de puta madre O sea Es espectacular Se nota muy bien cuando va a subir Y cuando ya pega el drop O sea Te quiero O sea De verdad No hay otra forma de definirlo Que es Te amo Yo no sé qué Voy a hacer Solo siento que me va a atropar En todas las muertes Mujer ¡Yepale! La concha de tu madre Buenardo, amigo Buenardo Demasiado bueno Impactante Rompedor Innovador Eh ¡Te chupo la pija! Nada, chavales Yo no tengo nada que hacer Solo tengo que decir Que me tengo que ir a cortar el pelo Me tengo que hacer algo en esta mierda Eh Luego Tengo que decir Que ahora directito de Fortnite Esta noche Que supongo que lo estaréis viendo Esto el mismo viernes Y Nada Que si queréis más reacciones Está todo el canal lleno de reacciones De todos los artistas Que podáis encontrar Del momento Y que un beso Y que si os ha molado Suscribáis Degué a like Y yo me voy a escuchar otra vez Hasta luego Por cierto Para los de Españita, ¿vale? Y yo creo que de otros sitios también Eh Hoy es viernes, ¿no? Hoy hemos acabado el colegio El lunes O hay otra vez Voy a About to see us shine This won't go then They can never break us down This won't go then They about to see us glow This won't go then Here we go